Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 12 de febrero, la Iglesia Católica celebra a Santa Eulalia. Su nombre significa la que habla bien. Es una de las santas más famosas de España. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor a esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica hay esta frase. El 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo, bajo la persecución del emperador dioclesiano.